Brujas P-R-U-J-A-S-H Brujas Romani Como Romani Mejor conocida como Animal Nat Nat Como Natalya Mejor conocida como Guacha Keta Mejor conocida como H2Solga T-R-U-J-A-S-H 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 Hoy presentamos La bruja de Quintaslavia Se encuentra con las brujas ¡Hermanas! ¡Animaniacs! ¿Qué? ¿Dónde está Darinca? Darinca Aquí estoy, hermana ¡Darinca! Hay un problema Consultando el mini libro ¿Qué? Minitomo mágico Minitomo mágico No le faltas el respeto No le falté al respeto Es un mal augurio ¡Ya! ¿Qué pasa? Hoy es luna llena Bueno Sol quemante ¿Sabes lo que pasa un día como hoy? ¿Y Darinca? Sí lo recuerdo, hermana ¿Qué pasa? La bruja de Quintaslavia Despierta ¿Qué piensas al respecto, Animaniacs? No lo sé Debemos de tener mucho cuidado Es la bruja más poderosa de estos tiempos Pero nosotras somos mejores ¿No es así? Ella tiene poderes oscuros Que no podemos imaginar Ni siquiera el tomo mágico Podría contra ella Dios Que fue una vez de una leyenda De tres niñas Que se encontraron con ella Y desaparecieron Para siempre ¿Para siempre? Para siempre Transportémonos Odio, ya me mareé Sí, tú porque estás loca Encontremos la tumba ¿La tumba? ¿Eso quiere decir? Otra vez Que la bruja de Quintaslavia Murió A causa de Sobredosis De bolitas naranjas Las bolitas naranjas Son tóxicas Un agargo Sangre Sangre Procidamos ¡Ey! Déjame empujar No me harías el favor Entonces Dice la leyenda Que la bruja murió Al comer Una sobre dos De bolitas naranjas No solo eso Era una de las personas más No Una de las hechiceras Más peligrosas Y la acusaron de brujería Ella se suicidó Comiendo esas cosas Miren esto Es horrible Aquí se puede ver La cara de la bruja No ven Su nariz Digo ¿Qué fue eso? ¡Usted! ¡Usted! ¿Qué está pasando? La tumba Por eso La tumba De la bruja Muévete Aquí dice En idioma antiguo Quítate Lo lees ¿Lo puedes ver? Aquí Dice Quien profane Esta tumba Será maldecido Por toda la eternidad ¿Profanar? ¿Qué es eso? Profanar ¿Qué es profanar? ¿Qué es profanar? Consulta El tomo mágico El tomo mágico Ok Ah Hermanas Hay que hacer un hechizo mágico Para que los polvos místicos Viajen por el viento Y maten A la bruja ¿Qué es este libro? Que necesitamos De ingredientes Necesitamos Piel de serpiente Aboria Abrita Piel de lagartí Muy bien También necesitamos Espera un momento ¿Lo puedes leer tú? Flor blanca Flor blanca Tenemos Hoja verde Flor morada También Hoja café Digo Es casi lo mismo Necesitamos Una flor Una flor Esto Digo Podría ser lo mismo Chicas Si el hechizo no sabe bien Podría ser Fatal para la humanidad Lo sé Podríamos despertar El espíritu maligno De la bruja Desde cuando una rama Es una flor Desde que yo digo Que es lo mejor Que podemos usar ¡Manzanitas! ¡Cállate! ¡Pausa! ¡Ay! Es tan tejumbrosa Digo ¿Cuál es la diferencia Entre piel de Oso y hoja No es nada Vuelve Genial Creo que es todo Di las palabras Y no te quieres Olven a las palabras Mágicas Recitemos Que rumoran por ahí Que rumoran por ahí Que la bruja no va a revivir Que la bruja no va a revivir Espero hermanas Que con esto Hayamos matado El espíritu de la bruja Sí, estoy de acuerdo ¡Animaniac! ¡Animaniac! ¡Sé! ¡Hermana! ¿Qué tienes? ¡Animaniac! ¿Qué le pasa? ¡No sé, Natalia! ¿Qué dice el libro? ¡Corran! 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 ¡Es una especie de... ¡Corran! 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 ¡Estúpidas! ¡Corran! ¡Es Mupi Tanks! ¿Segura que dijo Mupi Tanks? ¡No sé! ¡Aaah! 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 ¿Dónde está? ¡¿Qué está pasando?! ¡¿Qué está pasando?! ¡Hay que correr de aquí! ¡Hay que ir! ¡El libro! ¡El libro! ¡Ay! ¡El libro! ¡Corran! ¡No se me hagan! ¡Ay! ¡Está bajando! ¡Está bajando! ¡Está bajando! ¡Está bajando! ¡Aaah! ¡La broma! ¡Aaah! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.